La grevedad de una hemorragia dependerá del volumen sanguíneo que se haya perdido, la velocidad en que sale y pierde la sangre y las condiciones de la persona. Si está frente a una situación de hemorragia, es importante que desinfecte sus manos. Haga presión con una utilizando un trozo de tela o gasa limpia sobre la herida. Si se empapa la tela o gasa y sigue sangrando, coloque más encima, sin quitar el anterior y continúe presionando. Siempre que no haya fractura, levante el miembro afectado en caso del brazo o pierna por encima del corazón. Si la hemorragia no se detiene, debe llevar inmediatamente a la víctima a un centro de emergencias. ¡Gracias!